Bueno, les aviso que estamos en el off, en Greenwich Arena, viendo Argentina-Brasil. Diferente estadio al que se juegan todos los artigos ángeles. Recién arranca el segundo cuarto partido, muy chido el clásico, pero miren dónde estamos ubicados. Muy cerca. Aquí está Argentina-22, Brasil-30. En la coche Brasil. En el momento que Marcellino Huertas estuvo intratable en el primer cuarto, nos clavó como tres o cuatro triples, perdí la cuenta, yo llegué con el partido empezado. 74-71, un minuto 16 para que termine el partido. Alex García para Marcellino Huertas. Gracias, Marcellino, qué error que cometiste, jugártela cuando no hacía falta. Por tres puntos ganó Argentina, 57 segundos, va. Nuestra. 5, 1, 2, 3. 52 segundos en juego. Argentina gana 74-71. Manu Ginobili. ¿Por qué sé las mangas de Navos? No, 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 no. Ahí le ves aún un ángulo invertido. Ahí le ves un ángulo invertido, ahí le ves un ángulo invertido. Ahí le ves un ángulo invertido, ahí le ves un ángulo invertido. Ahí le ves un ángulo invertido, ahí le ves un ángulo invertido. Ahí le ves un ángulo invertido, ahí le ves un ángulo invertido. Ahí le ves un ángulo invertido, ahí le ves un ángulo invertido, ahí le ves un ángulo invertido. ¡Que corra el reloj, que corra el reloj! Ahí ya está, ahí ya está. ¡Argestina! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Viva, olé, olé, olé! ¡Viva, olé, olé! ¡Viva, olé, olé, olé! Ahora, lanzamientos para Lelipino. Saben que en este caso ya no me gusta la línea de la calidad porque no hubo calidad para... No se echaron. No se echaron porque no se bancan las fiestas. ¡Queco, vení! ¡Queco! ¡Queco, vení! ¡Queco! ¡Queco! ¡Vení, Queco! ¡Vení! ¡Algo mía de su sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé! 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 ¡Algo mía! ¡Queco! ¡Listo! ¡Que corra el tiempo, chicos! ¡Eso sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé! 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 ¡Excelente! ¡No puedo parar! Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos que en 14 segundos liberamos todo, ¿eh? Liberamos todo. Liberamos la locura, vamos. Liberamos todo, vamos. La alegría, ten fin, Brasil. No, pero Rubén juega en contra de Brasil. No, yo iba a jugar en contra, ¿no viste cómo protestaba todo? Yo no lo puedo creer. No, no, no. Bueno, 7, 6. ¡Ay! ¡Qué la puta que te parió darle a Ginóbile la pelota! ¡Ya terminó! ¡Dale a Ginóbile la pelota! ¡Y aza le da cola! El premio argentino se despide de una selección reciente. ¿Sabes lo que es para ellos contra la Mariano? Lo groso que es. Lo groso para... A ver qué lindo se llama. Miremos la banda argentina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esta es la banda maluca aquí Y ya está Y ya está